hola muy buenas pues hoy quiero comentarles sobre este vehículo de aquí como veis aquí detrás como les comento no estoy patricionado por nadie aquí este vehículo me han dado de sustitución al dejar el mío para hacer una pequeña reparación luego ya les contaré más adelante pero este ya será otro vídeo así que este vehículo me han dado como una cortesía de sustitución de mi tesla model es ya sabéis y aquí pues tenemos este vehículo tan peculiar que quiero hablaros un poquito ya que también lleva batería de 15 kilovatios y esto es lo que también me ha impresionado un poquito la conducción y lo que hace realmente este tipo de tecnología lo que han hecho hasta hoy pero claro lo suyo es que si hubieran hecho eso hace 10 años atrás sería la bomba y hoy podríamos tener unos coches 100% eléctrico fabricados por mercedes que lo hay de q-c pero en este modelo llevamos el eco y este es el modelo mercedes benz class e un motor que lleva de hibridación eléctrico con el motor diésel de 3.0 el diésel de y la gama ecu vamos para allá y nada nos encontramos aquí en el cupé y como una vez que te sientas te sientas en los mercedes como ya nos conocemos del mercedes benz en acabados en calidades es encima en las gamas altas nunca le faltaba así que las calidades de prestaciones de pieles al cantar a unos asientos mixtos en todas las cuatro plazas o cinco y quería grabar este tipo de vídeo por la noche para que veáis como como es impresionante las luces y las luces de aquí en este ambiente se apago todo en este ambiente impresionante que tiene y nada lo que yo les quería comentar desde luego no se puede comparar con tesla porque son dos mundos diferentes el mercedes benz es un mundo y tesla es otro mundo así que he notado una vez que cuando me he sentado en mercedes benz demasiada demasiados botones pasarse de tesla al mercedes lo que tú ves son muchísimos pero muchísimos botones mogollón yo cuando me he sentado aquí me he perdido eh desde luego botones aquí botones aquí botones ahí botones ahí botones mogollón botones aquí mogollón botones aquí botones por aquí para acá el touch screen touch este parte aquí que que está bastante bien pero ya si encima esta pantalla no es táctil no sé debería debería ser táctil a lo mejor en unas gamas más altas ya ya habrá esto táctil espero que también en ecocé es táctil mercedes a ver si probamos un ecocé y me invitáis para probar un ecocé para dar mi opinión aquí por lo menos veo mogollón botones este reloj de aquí no sé por qué lo han mantenido es tipo clásico que ya tienes mogollón ahí tienes el reloj de que tal como lo veis ahí tienes un reloj de que tal ahí un reloj de que tal ahí encima de este reloj de aquí para que pero bueno salido la batería bueno pues nada mogollón botones mogollón de cosas que a lo mejor a la gente con mogollón de botones y mientras tú estás conduciendo buscando buscando para apretar por ahí a ver dónde se encuentra el botón con el tiempo a lo mejor ya vas a acostumbrando y ya sabes de dónde están todos los botones pero en principio demasiado botones y esto lo digo porque me he pasado de tesla entrado aquí y claro ya conoces tesla sólo hay una pantalla dos palancas y un par de botones dos botones en el volante nada más y pasarse directamente a un coche volver a este es el coche 2020 2021 y ya deberían haber modernizado y cambiado muchas cosas aquí pero bueno esta es una adaptación e hibridación del motor eléctrico con el motor de diésel para la gente que quiere pasarse directamente al híbrido y no al eléctrico 100% pues hay opción ya sabes todas las marcas la mayoría de todos dan opciones de hibridaciones pero yo le aconsejaría a vosotros si realmente estáis pensando pasarse pues pasense directamente al eléctrico porque con lo que cuesta este coche de 47 49 y 50 mil euros la clase e con las gama alta más o menos 50 mil euros puede rondar y más si las extras si metes muchísimo más extras puede llegar hasta 60 y 80 mil euros depende del pack que tienes y todo según la motorización y todo también así que bueno los precios los precios rondon mogollón hay precios muchos precios de diferentes para diferente tipo de gente para diferente el bolsillo hay coches normalmente con unas gamas medias hasta 40 45 mil euros y ya luego hay coches de 50 mil euros y por arriba y 80 y 100 mil euros depende del pack de 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 la gama amg que metéis y con las extras que queréis vosotros porque ya sabéis las extras bmw y mercedes os va a meter y puede llegar hasta más 100 150 mil euros si queréis así que nada pues sí de momento la impresión la impresión como pasarse volver al al atrás pasarse del eléctrico y más de un tesla sentarse en un mercedes benz de calidad de sí que se nota calidades de maderas calidades de pieles el pantallazo este de allí pero la pena que no es táctil está ahí pero no es táctil seguramente os meterán una extra para para usar hacer la para la pantalla táctil entonces será una extra y mientras tanto pues con este ratón citó o lo vas cambiando jugando y como como los años 90 así que nada y qué más lo que sí que me ha impresionado es él lo que sí que me ha impresionado mirar mirar las luces lo habéis visto vamos a apagar se han apagado las luces ahora voy a encender apriete el botón mirar la discoteca de leds bueno pues ya sabemos que las luces en mercedes benz nunca suelen ser pobres así que realmente las luces y la visibilidad es muy buena muy buena bueno que tenemos más por aquí tenemos una opción aquí como ya sabéis este el ratón el ratón que lo manipulas el menú de la pantalla que hay arriba como la derecha también a la izquierda pero lo más fácil sería ya directamente pasarse al táctil y ya está pero ya sabéis con un poquito más de pasta lo soltáis pasta y tenéis una una táctil la opción aquí lo como veis al cambiar esta ruleta de aquí al subirla y bajarla lo pasáis directamente al eco confort sport o individual y cuando lo cambia es se cambia también prestaciones de motor y de la caja de cambios y se adapta a lo que elige uno luego también se puede grabar el parking se puede también es como parking de de versión 3d que cuando vas aparcando cuando vamos a meter la marcha atrás vamos a ver como la marcha atrás no vamos dando marcha o van apareciendo aquí si está con el árbol si hay paredes y todo esto va a aparecer como una una versión virtual de lo que a lo que detectan los sensores alrededor luego tenemos también tenemos opción este de aquí este este botón de aquí este sí que es interesante voy a poner el parking este este de aquí esta opción de cosas de aquí lo que hay se puede hablar y hablar y hablar y hacer vídeos pero no voy a enrollarme mucho voy a hablar lo más importante lo típico lo que interesaría al pasarse y la economía que tiene y qué es lo que lo que lo que lo que más o menos prestaciones que tienen le pasaría al híbrido a pasaría a mod e el safe e es safe luego pasaría al charge esta opción me gusta esta opción me gusta y me gustaría tener esta opción en en several volt y opel ampera ya sabéis que vengo de several volt y ya en el grupo lo comenté que esta opción del charge es cojonuda es muy buena si aparte que ya sabéis que este vehículo es híbrido no es un rango extinguido ya sabéis el rango extinguido es un coche con motor que está colgado y proporciona electricidad para cargar las baterías no está puesto en eje motriz vale por eso se llama rango extinguido o con generador que estos son los opel amperas y hay 34 más y esto lo tenéis en mi vídeo les dejo aquí sobre el rango extinguido ahí tenéis el vídeo clicar arriba después de este vídeo de verlo y también lo que me gustaría es que esta opción de carga una vez que aprietas aquí de charge cuando lo cambiamos lo que hace es que como veis aquí la batería y tengo sólo dos rayitas mientras yo voy andando rodando pues también se va cargando la batería otro día cuando lo cogí este coche e hice unos 20 kilómetros y yo tenía dos rayitas y de hacer de 20 kilómetros al poner el charge lo que me hizo me cargó unos 44 líneas más al simplemente al rodar no frenar digo porque sí que tendrá una regeneración de frenada este vehículo también lleva pack de baterías de 15 kilovatios y por lo cual le proporciona este tipo de ahorro y combina el motor eléctrico con un pack de baterías y cuando lo necesita energía para en las velocidades cortas ese es el caso a este es el inconveniente que tiene cuando uno espera pasarse digamos de un eléctrico a este coche pensando que también podrá conducir 100% eléctrico pues no este simplemente es una ayuda a la motorización de que tiene de apoyo como gasolina o diesel según el modelo que tenga y para quitar bajar estos emisiones de co2 en poblado y pasarse al eléctrico en este caso tiene un motor con una pack de baterías que le facilita este tipo de movilidad por la ciudad y arranques luego ya cuando ya tú presionas un poquito más el acelerador pues sí que he notado que ya ha saltado directamente al motor directamente de combustión y empuje directamente de motor de combustión y esto lo que me ha decepcionado un poco por una parte porque yo ya estoy acostumbrado a los coches eléctricos y cuando te sientas a uno estás esperando que esta opción también tendrá opción de conducción eléctrica pura a las velocidades que tú quieres pero no lo es porque éste es en la diferencia entre un híbrido y un rango extinguido y un eléctrico porque ya sabéis el eléctrico es puro empuje sin cajas sin 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 cambios sin nada de engranajes y directamente va empujando sólo el único con el engranaje que tiene son los diferencial que hay detrás para empujar el eje que está anclado al motor eléctrico pero en este caso este vehículo te proporciona este empuje el rápido no en proporción en energía eléctrica que tiene el motor pero una vez que pasas a un cierto kilometraje de 50 o 40 kilómetros por hora saltaría directamente el motor de gasolina y diésel y daría este suficiente empuje ya luego para llegar a sus 200 caballos 240 250 incluso 300 caballos depende del modelo que tenga y nada y esto es lo que yo quería comentar lo que me han presionado esta opción de carga de charge que me gustaría que tuviese el cerebro de tu volteo pela ampera y yo le estoy comentando esto porque el cerebro de tu volteo pela ampera es del año 2000 10 2011 los coches con la tecnología que tienen y es impresionante que hasta hoy son más cotizados y la gente que son los que quieren pasarse y sentirse esta potencia de movilidad eléctrica al pasarse el cerebro de tu volteo pela ampera pues nada aquí como lo vemos este para carga el teléfono un usb ahí los reposos reposa copas luego tenemos la tapa de cierre cierre apertura automática el cierre manual luego tenemos aquí el de llamar al teléfono el coche emergencia media radio navegación eso son las funciones del botones de la parte de arriba son físicos lo que tenemos también el menú de botones físicos de aquí la típica está este teclado no se ha cambiado el mercedes benz lo mantenido yo tenía antes el modelo clase s del 2010 2011 y lo mantenido el clase s es lo que normalmente tenía ahora han pasado también para el para con las mismas botoneras pero eso lo tenía más o menos la parte de arriba ahora ya han pasado esto un poquito más abajo y como lo veis ahí pues estos son botones físicos luego también lo tenemos por si botones físicos si quieres abrir cerrar del paso de al aire este de aquí estos los dos los manipulas manualmente y puedes girar a la izquierda a derecha o abajo a arriba y lo regulas tú también está manualmente luego también lo que sí que he dado cuenta me ha dado cuenta aquí lo de la palanca como lo veis la palanca es de mercedes benz y la misma las que tienen también tesla porque lo tienen tesla la misma palanca de mercedes benz lo mantenido porque en principio cuando el tesla empezó ha trabajado junto con mercedes benz si os dais cuenta en 2013 2012 2014 los primeros modelos de primeros modelos de tesla tenían esta palanca la típica del clase s del mercedes clase s incluso yo cuando cuando he tenido mi mercedes benz clase s pero cuando llegó cuando probé por primera vez en el tesla model x lo tenéis aquí también en descripción la parte de arriba también el probé el modelo s y model 3 el model 3 el model s ya model 3 ya cambio un poquito la palanca pero model ese y model x lo ha mantenido del mercedes benz en incluso en los años en los principios los primeros años y los botones los botones de aquí lo han mantenido también los primeros tesla por eso cuando me sentado por primera vez en tesla me he sentido un poquito como en mercedes benz mitad mercedes benz mitad tesla impresiona muchísimo la pantalla pero aquí aquí el caso el caso es es lo han cogido y lo han pasado directamente a la parte del volante a la parte de arriba igual que en el clase s el antes ya sabéis en los modelos clase c clase clase e lo tenían en una palanca aquí automática pero en este caso ya aquí no hay nada de caja de cambios caja de cambios directamente está aquí han pasado y han dejado igual que en el mercedes benz clases que podría diferenciar más con los compararte con los modelos anteriores también lo que han hecho es han rebajado el volante el volante ya es un recortado por la parte de abajo como lo veis y es un poquito más es más pequeño de lo habitual lo han quitado lo han quitado el radio de digamos el diámetro de del volante en sí aquí tenemos las marchas manuales más y menos las marchas luego automáticamente solo va en automático pero si quieres luego puedes tú regular tu manualmente por si quieres entretenimiento también los táctiles como lo vemos ahí lo puedes pasar a estos son táctiles son botones dos botones táctiles según uno corresponde a un menú otro a otro este corresponde el de la derecha este corresponde a la de la izquierda de la pantalla y aquí pues le regulas lo que los menús que tú quieres y todo el mantenimiento y toda toda información del sistema del coche como lo vemos aquí he hecho 124 kilómetros y hecho hecho el gasto más o menos el medio ahora mismo según la última conducción que hice a un litro un kilómetro por 1,1 y 5,7 litros me ha consumido de diesel a los 100 kilómetros he conducido normalmente normal sin apretar demasiado el acelerador y conducido en modo tranquilo en modo confort también he jugado manipulado también las distintas opciones de probar qué diferencia entre uno y otro y también he probado las diferentes opciones de confort eco sport y super sport super sport sí que como lo veis ahí se cambia directamente el sport plus pasa al rojo eso da toda la potencia de los dos motores pasamos directamente al eco y pasamos al híbrido que es lo que nos interesa con un poco de batería que tengamos luego también la opción buena que tiene puede cargarse este coche con tipo 274 kilovatios 7 kilovatios de carga según el poste que coges y en menos de tres horas bueno si en menos de tres horas dos horas y media dos horas y pico lo tienes cargado en un poste de 50 kilovatios en cualquier aparcamiento en cualquier centro comercial o donde por donde vas viajando y aparcas el coche donde siempre hay un poste de 50 kilovatios luego también tiene opción de carga lenta de de en casa a través de un choco de 220 voltios y que una vez que enchufado pues le cargaría entre 5 y 4 6 horas más o menos lo que cargaría el pack de baterías como veis aquí también tiene opción al cambiar aquí el menú tiene opción de pasarse y ver digamos a este menú eco in the link digamos que cuando estás conduciendo si si tú estás controlando y ves la regeneración de las frenadas y cuanto con cuanto regenera de la opción de eco no de de cuando como si estás conduciendo usando demasiado gas o puedes controlar si para gastar menos energía luego la frenada regenerativa o cuando está rodando la rueda pues se carga también la batería pues esta energía se va aumentando disminuyendo tú ya vas viéndolo y aquí ya el consumo medio de los gastos lo que vas a haciéndolo demasiado menú los kilometraje que tienen total luego aquí litros por los 100 kilómetros que vas haciendo según cómo vas pesando luego este menú de aquí y nada más nada menos ahora mismo estoy conduciendo con el motor eléctrico no no hemos subido de 20 kilómetros por hora vamos en híbrido vamos con motor eléctrico de momento va con motor eléctrico vamos a ver vamos a 40 kilómetros por hora ahora se encendió más de si subes más de 40 kilómetros por hora aceleras más se enciende el motor de combustión y luego ya aquí si cambiamos y vamos para el charge nos va a cargar nos va a cargar la batería a ver lo que quiero ver es esto de ahí cuánto regeneración va haciéndolo si vamos a las luces son impresionantes como siempre en cualquier mercedes su sistema de alumbrado es impresionante bueno ahora bueno se nota se nota si ya estamos con motor de de diesel está bien aislado se oye se oye el ruido del motor de diesel pero no tanto está en si mercedes benz ya sabes está 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 muy bien aislado estos son leds dinámicos si habéis dado cuenta las luces que cuando se encendieron las parte de voy a activar el control las luces cuando incendieron se han bajado las leyes mirar se ha dejado el capote abierto vale 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 ahora paremos por aquí vamos a cerrar pero si está cerrado porque me dice que está cerrado está flipado este si está cerrado está cerrado vamos a cambiar el modo vamos a poner híbrido vamos a poner híbrido y vamos a poner eco nada este ya como al no tener ya suficiente batería se pasa directamente a a motor de combustión mirar mirar las largas cuando voy a activar mirar se ha abierto ahí se ha abierto ahí como los de como los de como los de EG3 de Volkswagen EG3 los leds dinámicos el caso yo no sé si estos leds se van apagando si 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 se va apagando mirar va pasando el coche va haciendo la sombra lo veis si se estaba haciendo pero porque se está encendido si yo si yo apagado pero que que pasa con este coche voy a abrir otra vez voy a abrir el caput a ver y voy a cerrar otra vez mirar mirar los leds ¿habéis dado cuenta? ¿qué pasa? a ver ahora ciérrate se ha cerrado ya contento necesitaba dar una hostia Mercedes necesitaba pelea quería pelea vale ahora apago a ver si enciendo a ver si hacemos un restart mirar las luces el juego de las luces ahí y si damos largas ya largas ya están creo vamos a ver cuando pongo el cinturón me aprieta para atrás si este tiene como un motor de de ayuda de mantenerse el cinturón apretado vale pues damos la P vamos aceleramos vemos como se encendió el motor se encendieron también las luces ¿habéis visto? mirar las leds se han apagado dinámicos son dinámicos si se van si la la tira la parte de arriba se va bajando se va según es impresionante los leds dinámicos de largo son son muy buenos el sistema este impresionante de plan calidad si ya buscáis algo como alimán pues ya entonces ya probáis este Mercedes en la serie EQ pero yo le aconsejaría pasarse directamente al eléctrico puro 100% eléctrico y probar la gama de EQC y cualquier eléctrico pero que sea puro 100% eléctrico eso sí aquí este directamente me ha decepcionado un poco en plan en plan autonomía de pack de baterías que máximo quedaría unos 40 kilómetros 40 50 kilómetros y el caso es que no es como el rango extendido o un eléctrico con generador este caso sería híbrido híbrido puro híbrido y su motor eléctrico solo el pack de baterías ayuda el apoyo al motor de combustión que tiene así que es totalmente otro mundo diferente entre un híbrido y rango extendido y un eléctrico un eléctrico puro 100% ya aquí he probado este coche ya he dado mi opinión y nada en el interior sí que es un Mercedes se nota se nota muchísimo se nota las calidades se nota este tipo de confort que tiene pero si buscas algo ecológico y buscas con más rango pues pásate directamente al al 100% eléctrico pero si buscas y eres amante de Mercedes Benz y te gusta el confort y quieres no quieres deshacerte de de motorización todavía pero quieres ahorro algo a ahorrar por el camino y a los viajes largos que estás haciendo pues a lo mejor el Mercedes Benz la gama EQ es tu opción el Mercedes Benz E300 DE el híbrido que a lo mejor es tu coche ahí como lo veis 3D un asistente virtual ahí el otro coche que está ahí este de aquí y aquí todas las cámaras lo que está cogiendo los sensores también bueno pues llegó la hora de despedirse espero que le ha gustado este vídeo y nada déjame tu opinión que te ha parecido te cambiarías para este modelo de híbrido o pasarías directamente al eléctrico 100% tú decides escríbeme deja en caja de comentarios tu opinión sobre ello bueno bueno pues ya está espero que te haya gustado este vídeo dame un like suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo chao chao seis buenos seis buenos chau 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 ¡Gracias!